hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aquí estoy con mi papi valentín porque él está sacando los plátanos y estoy solitico y está solito por ahí está doña delfina hay unos yujos que suenan y nos dejaron solos y pues vamos a cargar los plátanos acá de la vía y mi papi va a seguir cortando que hay por allá y vamos de cosecha y él va a ayudar a sacar todos los plátanos que hay y él va a seguir cortando listo pegándose un plátano porque ya está cansado y yo voy a seguir este acarreando los plátanos así que vamos a ver cuántos plátanos cogemos dos cuantos seis siete y ocho hay aquí ahora ya tenemos más y que unos 15 veces nos tenemos que echar a la vía de aquí yo vine a traer otro plátano y no sé si venga ya está mi papi perdido en los plátanos donde está cargando y vamos a llevar otro mal ya está chiquito y ya nos vamos miren amigos ya que tanto de plátanos se hemos traído estoy haciendo con un plátano mi papi está abajo yendo tres más plátanos que ya sacamos de la vía vamos a comer los plátanos que están maduritos miren ya tenemos hasta el momento dos, cuatro, seis, ocho, diez y haya uno más once raci y para atrás y para abajo cortamos unos cuatro o cinco raciños y nos vamos a ir a ver allá que tenemos en otro lado también plátanos a ver cuantos acabamos de detectar ahora que ahora ya estamos de cosecha así que vamos a ir a tener los plátanos con mi papi todavía ya está detrás mi papi viene con un plátano y aquí ya también estoy traiendo otro plátano y seguimos en la cosecha estamos a todo dar un camellito mis amigos trabajando a todo terreno vamos a ir a ver un saludo así vamos a ir a ver un saludo vamos a ir a poco y aún falta papi ya está sudadito está sudadito corte y bote a la vía corte y bote a la vía y vamos por más mira la perla también mira mi perlita pobrecita ella que nos da ánimo mira como está puras pepas y mojaditicas ¿no es cierto perla? ¡Vamos! 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 Yo me voy a quedar cortando aquí vamos primero a quitarle la plancha y el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente ya miren Miren el plato, en el requisito, otro plato nomás, para madera, y para consumir también el plato. Vamos a dejarse el tango, y se me eche quizá medio, medio mucho. Por acá, por acá, por acá. Acá se implica un parejito. Parejito, sí. Listas, hombres. Eso sí que ya vamos a vivir en el campo, diga. ¿Eso es aquí, palco? Mira allá. ¡Ay mira! Amorillito, diga. Acá tú... Son los nochetes, si quieres. Para que bajen... Los barraganetes que digo yo están, pero... ¡Pura hormiga! Madre, están llenadas de hormigas. Miren, acérclele para que vean las hormigas. Acérclele, acérclele. Miren, llenitos, hormigas. Ya, córtale, córtale. Los hormigas se pican. Están siguiendo las hormigas. ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ya dejamos que está llenito de hormigas. ¡Jálalo para este lado! Me entreguen la bota. ¡Ay! Es esto que se mueve. ¡Miren! ¡Ves! Es como... Han estado aquí... Come, come. ¡Miren! Allá está Doña Delfina también. Ahorita viene con agüita. ¡Ah, sí! Gracias, Doña Delfina. ¡Qué lindo, fresco, por Dios! ¿Qué es? ¿Qué es? Con... Con pura azúcar y limón. Son transparentes. Miren, pero esa comida es la hormiga. ¡Ay! La hormiga, ni un pajo. ¡Ay! Tienes que tendrán de alegría, no se quede atrás. Tocané. Tocané. Y esta encaire la hormigas. ¡Ya! Lasencas con palos. ¡Qué macete muchísimo! En busca de más platanitos. Allá, papi. Al fondo. A la derecha, no, a la izquierda. A la derecha, no, a la derecha. Otro fallecito de allá. Porque tiene que tener que estar con el fundador. Vamos a hacer una minga para jugar. No tenemos que hacer quebrar ninguno. Mi papi fuerte y ninguno cogemos. Mami, púrese. Ya está bebando. Ya está bebando. Me da miedo. A ver. Mami, se bota este. Ya, vamos. Mami, se bota este. Mucho fuego. Mami, se bota este. Qué animal es hoy. Mami, se bota el balón. Plana, está rápido. Plana, plana. Ahí está. Mami. Es que langostas. Estos son langostinos. Sí. Mami. Es lo que dañan a los latas. Ajá, sí. Ya. Ya sabes qué, ¿por qué no pintamos arribita? Sí, brinzando. No. ¿Pinchamos con el palo? Sí. Para que no caiga así. Ya, ya, ya. Porque estoy muy pequeño y si doy donde alcanzo, caiga. Ya, caiga. Sí, sí. Que quede. Mami. Más para usted. Ay, ya, ya. Mami, acuérdese. Ya. Ya, pero ya, ya, ya. Uf. Si se va para allá, se bota. Ya. Yo creo. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Cuando pase, te dice nada. Ya está. Está listo. Ahora sí. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Quieres ahí, señor? Ya, ya, ya. ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? Yo jalo, joven. Ven, ven, ven. Para que no jodan. Yo jalo, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solito, solito, solito, solito! ¡Solito! ¡Sí, solito! ¡Tanta! ¡Solito, solito! ¡Ay, ven, ahí! ¡Ella viene! ¡Solito, solito! ¡Ven, ven, ven, ven! Tranquilo, ¿a dónde? ¡Ya, no sé! ¡Mirá, me está bien! Es muy complicado. Oye, ¿dónde va a ir? Alguien le dice. Alguien le dice. Alguien. Sí, sí. Cuidado, la espalda. Bien arriba. Cuidado. ¿Cómo va a dar bien? ¡Ah! ¡Ve, es un poquito! ¡Miren! Ya, oye! ¡Rumpo a la casa! ¡Rumpo a la casucha! Al camino. Ve, un puntito, come. Yo ya no cargué ese porque así estaba muy grande, grande, grande. Bueno, ya estamos aquí en la vía con todas las platas. Estamos aquí en Sanja y Tico. Echamos el último. Hasta el último. Yo solito no hubiese avanzado. Para que hagas todo desde entonces. Son pequeñones, pero de todas maneras sí pesan. Ajá. Y como dije, vamos a clasificar los que se van a la venta. Son los que están más bonitos y sin golpearse mucho. Los que están, mira, por ejemplo, aquí ya muy maduros. Así, si ya le ponemos a las gallinas y uno ya para conseguirlo. Y pues nada, amigos, este ha sido un hermoso día de cosecha. Y espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.